Hola amigos, yo soy Reyes. ¿Y esto qué es esto? Esto es Spanish from Spain, tu canal favorito para aprender español. ¿Cómo? ¿Que no lo conoces? ¿Que no sabes si es tu canal favorito? Eso es porque no lo has visto, porque si lo ves va a ser tu canal favorito, claro que sí. Bueno, mirad, no me enrollo más porque hoy quiero hablaros, quiero enseñaros 20 adjetivos, ni más ni menos para describir lugares. Así que vamos al lío. Acogedor. Nuestra casa suele ser un lugar que definimos con este adjetivo. Si nuestra casa no es acogedora, pues no sé yo, no sé yo qué va a ser el acogedor. ¿Dónde vives? ¿Tirado en el suelo? ¿Encima de una piedra? No, no, no. Las casas suelen tener esta, bueno, pues podemos describirlas correcta, este adjetivo. Son lugares en el que todo es familiar, nos encontramos a gusto, estamos calientes, tenemos comida, es perfecto, que puede haber más acogedor que tu propia casa. Pintoresco. Pintoresco mola un huevo, mola un montón. ¿Por qué? Porque lo que es pintoresco es especial, es extraño, pero con un toque positivo, ¿vale? Un pueblo que tiene, que está todo pintado, por ejemplo, de rosa, y tiene un montón de plantas, de macetas, de color blanco, ¿no? Que crea un contraste, ¿no? Pues es como pintoresco. Es extraño, pero es bonito. O hay pueblos cuyas casas están pintadas de muchos colores, ¿no? Esto es pintoresco. Es decir, es especial, es diferente, en una forma extraña, pero en una forma positiva. Los lugares donde no da el sol tienen esta característica. Son sombrinos. También podemos hablar de una persona sombría. Ojo, porque algunos de estos adjetivos os van a valer también para describir a personas. Y además, hay una prueba del DELE, del B1, donde tenéis que describir una imagen. Este vídeo os va a venir de perlas, de lujo, para hacer esta actividad. Húmedo. Yo vivo en Tarragona. Tarragona está al lado del mar. Es fantástica. Tiene un clima ideal, perfecto. Pero ¿cuál es el problema cuando vivimos en un lugar cerca del mar? Seguro que si tú vives cerca del mar, ya lo sabes. Pues que hay humedad, ¿vale? Es ese frío que se mete en los huesos. Es difícil, es difícil desprenderse de él, incluso poniéndote ropa. Y en verano sudamos mucho, porque el calor es húmedo. Hablamos de un lugar húmedo cuando ese lugar está al lado del mar o está al lado de un sitio donde hay mucha agua también, cerca de un lago también, por ejemplo. Soleado. ¡Ay, pájaros y pájaras! ¿Verdad que os gustaría venir a España y visitarla? Claro, porque así podéis practicar vuestro español. Pero ¿qué más vais a hacer? Ir a la playa también, estáis pensando en España. España, península, playa, perfecto. ¿Y por qué más? Por la comida, es fantástica, sí. ¿Y por qué más? Por el clima. Porque España es un país soleado, da mucho el sol. Rural. Bueno, cuando hice este vídeo, pensé, pensé en el nivel intermedio, B1, B2. Aquí hay palabras, bueno, que podemos decir que están en ese espectro, en ese nivel, ¿no?, de español. Esta palabra es un poquito más B2, ¿vale? Y es rural. Lo rural, un lugar rural, está, es difícil pronunciarla, fijaos, porque la doble R, la R vibra mucho en español y luego la R menos vibrante, pero es rural, rural. Bueno, pues, rural es lo opuesto a lo urbanita, a lo citadino, es decir, a lo que está relacionado con la ciudad. Lo rural es campestre. Mira, estoy diciendo un montón de adjetivos. No se puede, no se puede, no se puede decir, no se pueden decir más adjetivos, ¿no? Bueno, rural en el campo, campestre. Transitado. Lo rural tiene una característica. Lo rural es tranquilo, ¿vale? Sin embargo, lo, porque no hay, no hay mucho movimiento, ¿no? Sin embargo, la ciudad es más, bueno, tiene más tránsito. Y tenemos, para describir lugar, un lugar, el adjetivo transitado. Un lugar transitado es un lugar por el que pasa mucha gente. La ciudad es transitada, es un lugar transitado. Y dentro de la ciudad hay especialmente lugares, sitios, en el que hay más tráfico, hay más personas, hay, bueno, mucha gente. Y ese lugar es transitado. Abandonado. De opuesto, vamos de opuesto en opuesto. Transitado, pues ahora, abandonado. Que abandonado es el lugar en el que no hay vida. Es un lugar abandonado. A veces hay pueblos en los que no hay gente. Están abandonados. También tenemos el verbo abandonar. Tenemos, de estos adjetivos hay muchos verbos. Y de abandonado tenemos abandonar, que es dejar a alguien huérfano, ¿no? Básicamente, ¿no? También a un animal se le puede abandonar. Bueno, pues eso, que un lugar que no tiene mucha vida, es un lugar abandonado. Aislado. También, también, claro, aislado, también es aislado un lugar abandonado. Aislado quiere decir que está lejos un poco de otros lugares donde hay mucha vida. La montaña es un lugar aislado. Los pueblos de la montaña son lugares aislados. Evocador. Esto es similar a pintoresco. Lo que es evocador. También tenemos el verbo evocar, que quiere decir transmitir. Lo que nos transmite un sentimiento, una sensación, una idea, un recuerdo, es evocador. Ruidoso. En cambio, no queremos ir a estos lugares. Ruidoso. ¿Quién quiere ir a un lugar ruidoso? Que me lo expliquen. Bueno, a lo mejor a la discoteca, ¿no? A la discoteca, por la noche a bailar. Pero bueno, si vamos de vacaciones, no queremos ir a lugares ruidosos. Este es el adjetivo. Tenemos el sustantivo ruido, es el sonido, perturbador. Tiene una connotación negativa, ruido. Y el adjetivo es ruidoso. Ya sabéis que esta terminación oso, o osa, si es femenino, es una... es común en los sustantivos que se han convertido en adjetivos. Contaminado. Contaminado, está contaminado. Este planeta está contaminado. Mirad, si os gusta el rock, hay un grupo de rock que se llama Extremo Duro, y tiene esta canción que cantaba esto, ¿no? Este planeta está contaminado. Sí, este planeta está contaminado. Desgraciadamente, aunque nos pese. Contaminado es el lugar en el que hay suciedad. Hay un aire que tiene partículas, sustancias tóxicas. En los lugares donde hay empresas que tiran humo, en donde hay empresas que tiran vertidos al agua, son lugares contaminados, contaminados. Los lugares donde hay mucha basura, también son lugares contaminados. industrial. Otra peculiaridad de los lugares contaminados, es que son lugares industriales, generalmente. No todos. Pero allá donde haya industria, hay suciedad. Hay un oxígeno que no es saludable. Y hay mucha basura, hay porquería. está contaminado, porque es un lugar industrial, un lugar donde hay muchas empresas, donde hay mucha industria. Sucio. Mucha industria, mucha industria, es un industrioso. También es sucio. Un lugar contaminado, un lugar industrial, un lugar industrial, es un lugar sucio. Sucio es un adjetivo que podemos utilizar también para las personas. Mis hijos, cuando vienen de la calle, pues más veces sí que no, vienen sucios. Despoblado. Despoblado. Este es un adjetivo de más nivel. También tenemos el verbo despoblar. Despoblar es dejar sin personas un lugar. Despoblado es un lugar que, bueno, pues no hay personas. Aquí en España, y me consta que en otros países, todo el mundo se va del campo a la ciudad. Y algunos sitios donde antes, pues había un pueblo, había vida, resulta que ahora no. Casi todo el mundo se ha marchado a la ciudad, a trabajar, a buscar trabajo, a buscar un futuro mejor. Bueno, pues esos lugares están despoblados. Remoto. Sí, sí, a veces estos lugares están despoblados porque son lugares remotos. Un lugar remoto es un lugar lejano. Lejano. Claro, si estoy en un lugar en el que no tengo escuela, el hospital me pilla un poco lejos, y no hay supermercados, no hay muchas cosas, ¿vale? Pues a lo mejor me voy y se queda despoblado, porque es un lugar remoto. Tranquilo. Tranquilo. Lo que está despoblado, lo que está aislado, lo que... bueno, es remoto. Otra vez. Lo que... lo que está despoblado, lo que está aislado, lo que es remoto, ¿vale? Tiene otra cualidad, y es que es tranquilo, claro. No hay mal que por bien no venga. Esto siempre lo decimos, siempre es una expresión, ¿eh? Fijaos cómo voy metiendo ahí las pullicas, para que tengáis un vocabulario maravilloso, ¿no? Bueno, pues esto es tranquilo, como estoy yo ahora, mira. Tranquilo estoy. Llano. Llano. En este caso, nos referimos a un adjetivo geográfico. Lo que es llano es plano, ¿vale? Plano. Llano. Sinónimo. Liso, también. Es decir, no hay inclinaciones, no hay pendientes, no hay montañas, ¿vale? Es un terreno llano. Hablaríamos de una cualidad del terreno, ¿vale? De la tierra. Llano. Frondoso. Frondoso. Ay, pájaros. Me pongo así de lado, mira. Se puede estar más de lado. Frondoso. Frondoso. Sí, señor. Me gusta, me gusta este adjetivo porque a mí me gustan los lugares frondosos. Yo, casi todos los años cuando termino el trabajo, lo que hacemos, la familia, ¿vale? María, Reyes, Lola y yo, es irnos a los Pirineos. Los Pirineos están, es la frontera, forman frontera entre España y Francia. Hay un Pirineo español y otro Pirineo francés, que pertenece a Francia. Som es un lugar montañoso donde hay muchos árboles, bosques y es frondoso. Especialmente en primavera, porque nieva, hay mucha agua durante el invierno y en primavera hay mucha agua y entonces hay mucha vegetación. Es espeso. Y hablaríamos en ese caso de un lugar frondoso. Encantador. Y acabamos con, siempre me gusta decir esto, ¿no? Acabamos con encantador. Lo encantador es similar a lo pintoresco también, ¿vale? Es encantador, es especial, es diferente. Es, ¿no? Maravilloso, espectacular. Un lugar encantador. Un lugar tranquilo, un lugar donde bonito, donde estás a gusto, es acogedor también, es un lugar encantador. Amigos, amigas, os he dado 20 palabras, más de 20 palabras y además algunas expresiones, ¿quién puede pedir más? Estoy exhausto, cansado de toda la energía, energita, energita ida. Energía que he derrochado en este vídeo para que vosotros habléis mejor español. Una de las cosas que nos pasa a veces cuando no tenemos vocabulario es que parecemos tontos del culo. Decimos, ¿no? A veces me ha pasado esto. Estoy hablando en inglés y digo, macho, siempre digo las mismas palabras. Parezco tonto del culo. No, hombre, no. Yo voy a ponerle remedio a ese problema. ¿Cómo? Enseñándoos un montón de palabras. Lápiz y papel, las escribimos, ponemos un ejemplo. Y así, luego cuando hablemos con algún español y le digamos, hablemos de lugares, se va a quedar. ¿Cómo se va a quedar? O se va a quedar fascinado por vuestro español. Esa era la idea, al menos. Nada, amigos, amigas, que tengáis una semana estupenda la vida. Puede ser maravillosa. Pero, gracias al like, compartís y os suscribís. Y comentáis. Y así la vida será más maravillosa todavía. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Pues eso. Os quiero un montón, ¿eh? Cuidado mucho. Nos vemos. ¡Gracias!